Página 32. Los sumerios, Paul Coyins, 2021. 1.4. Rey de Sumeria Cat. Henry Cresu y que Rawlinson había ingresado al servicio militar de la compañía de las Indias Orientales en 1827, a la edad de 17 años. Seis años más tarde, con reconocidas aptitudes para los idiomas, fue enviado a Irán para apoyar la formación del ejército del Shah. Rawlinson se interesó por los monumentos antiguos del país y en 1835 copió inscripciones cuneiformes en el monte Eluan, cerca de Amadán. A partir de los hallazgos de Grotefen, comenzó a trabajar en el texto alfabético, que registraba el llamado idioma persa antiguo, familiarizándose con inscripciones similares talladas en el sitio de Naxir Rustam, cerca de Persépolis, así como en Visítun, o Beistun, en el oeste de Irán. Este último texto se conocía desde hacía mucho tiempo en Occidente, pero estaba entre los más difíciles físicamente de alcanzar. Las inscripciones rodean un enorme relieve tallado en un acantilado a unos 100 m, 330 pies, sobre el suelo, con vistas a la gran ruta de Corazán, parte de la famosa ruta de la Seda. Data de alrededor del 520 a.C. y representa al rey persa Aqueménida Darío I en pose heroica, aplastando a un enemigo bajo sus pies, con representantes de nueve pueblos rebeldes atados ante él. Alrededor de la escena hay largas inscripciones en los tres diferentes sistemas cuneiformes. A menudo se afirma, de hecho, habitualmente, en las historias modernas sobre el desciframiento de la escritura cuneiforme que la inscripción Visítun proporcionó a Rawlinson la clave a través de la cual pudo revelar todas las lenguas de la antigua Mesopotamia. Pero esto es una especie de mito moderno. En 1836, Rawlinson subió al borde del relieve, no lo bajaron, como describen algunos relatos, desde la cima del acantilado usando cuerdas, donde hizo copias de la inscripción en persa antiguo. Los otros textos tallados eran mucho más eran más difíciles de alcanzar y, en cualquier caso, no eran el principal interés de Rawlinson. Regresó a Visítun en 1844, tomó apretones, moldes de papel, del segundo tipo de escritura cuneiforme y volvió a copiar el persa antiguo, del que publicó una traducción completa. Este fue un logro importante y lo estableció como una figura destacada en los estudios cuneiformes. Sin embargo, no fue hasta 1847 que Rawlinson copió el texto de la tercera inscripción cuneiforme en Visítun, lo que hizo usando un telescopio desde el suelo y contratando a un niño kurdo para que escalara el acantilado y montara una especie de silla de contramaestre para hacer apretones. Posteriormente, este relato se transformó en uno de aventuras dramáticas, como se imagina vívidamente en una ilustración de la década de 1920, en la que Rawlinson, encajando en un estereotipo imperial de valentía y liderazgo inglés en la búsqueda del conocimiento, arriesgó su vida para registrar y luego descifrar las inscripciones. De hecho, para esta fecha otros eruditos habían logrado avances significativos en la comprensión de las lenguas registradas mediante otras formas de escritura cuneiforme. Sin embargo, Rawlinson y Visítun han entrado en la imaginación popular, ya que la historia se compara fácilmente con la del desciframiento de los jeroglíficos egipcios por parte de Jim François Champollion utilizando la piedra Rosetta en 1822. También fue ayudado por la creciente estatura política y social de Rawlinson como agente político de la Compañía de las Indias Orientales. En Arabia turca, 1843-1849, y luego cónsul general de su majestad en Bagdad, 1851-1855, tiempo durante el cual supervisó las excavaciones en nombre del Museo Británico. El resultado es que a menudo se le atribuye ser el padre de la Asiriología. Sin embargo, a lo largo de la década de 1840, otros eruditos lograron buenos avances en la traducción de las inscripciones cuneiformes no alfabéticas. Se demostró que el segundo sistema grababa un idioma completamente desconocido. Ahora llamado el Amita, parece haber sido hablado en la región del sudoeste de Irán, si no más allá de la meseta, desde el tercer milenio antes de Cristo en adelante, pero debido a que se conservan tan pocas inscripciones, sigue siendo poco comprendido. El tercer sistema, sin embargo, resultaría fundamental en la identificación de la lengua sumeria. El crédito por esto debe corresponder al reverendo Edward Ings, rector de Kigilea, condado de Down, Irlanda. Miembro del Trinítico Yeje de Dublín, era un brillante lingüista y dedicaba su tiempo libre entre deberes administrativos al desciframiento de escrituras antiguas, incluidas cuneiforme. En 1846, Ings hizo un avance decisivo cuando reconoció que la escritura era silábica, de modo que cada signo cuneiforme podía actuar como un sonido del habla para formar palabras, del mismo modo que la palabra inglesa butter se compone de dos sílabas, guaiter. Esto le permitió relacionar los signos de los monumentos persas con las inscripciones mesopotámicas. He encontrado el nombre de Babilonia en la inscripción de un trozo de arcilla cocida, con forma de barril, traída de las ruinas, y en las de algunos de los ladrillos. También encontré el nombre de Nínive en los ladrillos traídos de ese lugar. Ings se dio cuenta entonces de que las lenguas asiria y babilónica parecen tener mucho en común con la lengua semítica. En otras palabras, pertenecían a un grupo de lenguas que comparten características comunes en gramática y vocabulario que hoy están representadas por el árabe y el hebreo, entre otros. El asirio y el babilónico son, de hecho, sólo dialectos de una única lengua que ahora se llama Acadio. Hasta ese momento Rawlinson había sostenido que el tercer sistema cuneiforme era alfabético, pero ahora reconoció que esto era incorrecto. Estoy en deuda con él, Ings, por un descubrimiento muy notable, uno que de hecho ha demostrado ser más útil para mí que la clave de Beistun. De hecho, tres años más tarde, Ings pudo demostrar que los signos cuneiformes individuales podían tener varias lecturas. Dependiendo de dónde apareciera en un texto, un signo podría representar diferentes sílabas o incluso palabras enteras. El signo con el valor sonoro Ki también podría utilizarse, por ejemplo, para escribir la palabra Acadia Ersetu, tierra. Fundamentalmente, Ings reconoció que esta escritura cuneiforme sugerida se había desarrollado para escribir un idioma diferente, uno en el que Ki significaba tierra. Este idioma diferente eventualmente sería identificado como sumerio, y la clave para su comprensión fue el descubrimiento de que entre los miles de tablillas cuneiformes que se habían encontrado en Nínive y catalogadas en el Museo Británico había algunas que eran bilingües, a menudo con una línea de texto en acadio paralelo a uno en sumerio. Era obvio que el sumerio no era una lengua semítica, ya que tenía una estructura completamente diferente a la del acadio. Aquí, nuevamente, Ings abrió el camino al identificarlo como una lengua aglutinante, que los estudiosos de la época llamaron escita o turania. Los idiomas aglutinantes, como el húngaro, el turco y el finlandés modernos, comienzan con una raíz de palabra que nunca cambia, y se crean nuevos significados agregando partes al principio, prefijo, o al final, sufijo. En finlandés, por ejemplo, talo significa una casa, talosa significa en una casa, talosani significa en una casa, talosani. Sin embargo, no hubo acuerdo sobre cómo debería llamarse el nuevo lenguaje. Muchos eruditos prefirieron el término antiguo caldeo, evocando el nombre de un pueblo mencionado en inscripciones asirias y también conocido por la referencia bíblica a Ur de los Caldeos, hogar del patriarca Abraham. Abraham fue otro lingüista brillante, Jules Opert, nacido en Alemania, pero naturalizado en Francia, quien sugirió en 1869 que debería llamarse sumerio. Al mismo tiempo que Inks, reconoció que la lengua no semítica era aglutinante y sugirió el nombre de sumerio basándose en un antiguo título real. Esta era la frase Akkadia Sarmat Sumerio Akkadi, la letra S se pronuncia SH, que significa rey de Sumeria Akkad. La sugerencia de Opert fue controvertida hasta 1889, cuando se descifró un texto cuneiforme bilingüe que se refería en Akkadio al Lisan Sumeri, la lengua sumeria. Esto se equiparó con la palabra sumeria emegir, pero, dado que se sabía tampoco del nuevo idioma, se adoptó el término Akkadio para describirlo. Ahora parecía muy posible que hubiera existido un lugar llamado Sumeri que allí se hubiera hablado una lengua sumeria. Página 37 Página 37